Generalmente el que se encarga de la cancha, inclusive de las bombas, de los espacios físicos propios del estadio, se vende, la comisión directiva generalmente vende a las casas comerciales, a las diferentes marcas que apoyan a la vea azulada. Entonces siempre fue, vamos a decir, administración de ellos el estadio en sí. Bueno, en esta hora o con esta comisión, no lo es así, quizás no sé cuál es su gestión, si tienen o no tienen los recursos no los manejamos. Lo cierto y lo concreto es que venimos dialogando con Beto y apoyando en lo que nosotros también podemos. Hacemos un esfuerzo en estos días, creo que no se espera ni 15 días, que hemos dado un pequeño aporte. Quizás la semana que viene o antes de que finalice enero podremos dar otro pequeño aporte y vamos a seguir apoyándola a la vea azulada. Así que es un cariño inmenso, hay muchas expectativas, según Beto hay muy buenos jóvenes y lo bueno que son todos jugadores concepcioneros, creo que no hay refuerzo de ningún lado. Y bueno, contento con que le haya gustado a la gente.